y y nos indica ya la salida y de las runas y ahora cuidado un buen problema, podrían conseguir la primera sangre y ahí está Kojira es el que se lleva la primera sangre y ahora Primark Speed y el Black Gol, al menos solamente agarran a un jugador le cancelan con el Wendy Rift y escucho para agarrar ahí es el Omni Nae, la Power Code lo empuja por ahí al Omni, también Dilean Enigma va a terminar cayendo al Cloudware y el Off-Trader en el intercambio los dos supports por el Off-Trader por ahora es bastante bueno pero vamos a llevarse a Dubu también consiguiendo Whisper C2, doble kill y el equipo peruano que quiere un poco más dale el triple kill, dale el triple kill pero Smite dice, no, también yo quiero un poco y la que hace es en mi jungla parece decir Héctor muy bien, el Power Code se va a terminar cayendo el Impale perfecto de parte, sin embargo el Black Hole y no hay manera de cancelarlo por ahora, pero bueno fue el Black Hole pero con quien te apoyas si el Edge ya está muerto y acaba de volar ahora el Nutsfire se va a terminar cayendo Moon Miner de todas maneras, lo quiere Stinger ya lo vio, se da cuenta que hay un Observer ahí para que lo vean y es una team fight ganada para el equipo de Viscos y ahora cuidado con Gojira y que es Schofield mientras que Whisper se lleva Moon Miner a la muerte lo forzaron ahí el enigma a utilizar el PKB ahora Héctor está realmente armado Whisper hace de las suyas con este Storm y ahora va a buscar la Tier 3 en la parte de abajo el Bunker se lanza, no permite el juego el Trincoil sobre 3, 4 jugadores están juntitos el enigma está demasiado dañado y por lo menos eso le da tiempo al equipo de Viscos para poder conseguir ya los Mega Grim el Frimal Split y a ver que ese enigma lo necesitan con urgencia Héctor que lo va frenando todavía con las ilusiones y ese Black Hole no es tan bueno ese Black Hole es totalmente malo y tienes que admitir el equipo de TSM que el equipo de Viscos ha estado 100% concentrado en este juego consiguiendo ya los Mega Grim y ahora acaba de caer Dubus por el aire Héctor todavía no pierde el Inmortal y sería bueno que no lo pierda aún podría retroceder y volver a acomodarse a la escuadra de Viscos el enigma no tiene Black Hole el Bunker se está paseando por todos lados y ahora sí, Mega Grim completamente y el equipo todavía parió el Chichi es inevitable es inevitable y con esto muchachos queda, 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 queda queda, re contra queda gana la escuadra de Viscos caosita, si quieres ser como yo así de bacán dale click al botón de suscribirte ¿por qué me miras así si ni siquiera te has suscrito, brother? pero ojo la luna timado uy, cuidado embezida la power cut lo incomodan aparece Frost Stinger con el ulti aguanta bastante Bryne ese Goodwin haciendo de la suya llega Héctor Whipper busca solear al menos a uno de los support lo va a terminar llevando a la muerte mientras que el crono aparece y dónde está Chris Clack está lejos de la pelea pero igual puede morir Bryne Bulber Ice y ahora Gojira que está en coma tiene que alejarse de ahí Héctor lo mismo para Gojira la embestida no llega por ahora la batería de salto Gojira 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 lo pisa lo pisa no lo pisa lo termina pisando muerte entonces finalmente fue Dubu mientras que con todos y Smy busca solear por ahí a la Brute Mode y lo van a terminar consiguiendo hacia la parte de abajo otra vez Whisper agarrando sobre dos jugadores pero uno dijo mejor uso BKB y ahí nos vemos Dubu termina de morir el jugo y ahí aparece con todo pero Héctor ese crono estaba creo de buffer igual termina de morir sí o sí y es un tri tri triple kill a manos de Chris Clack y ahora cuidado que se no aunque 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 tiene el Inmortant es hora de buscar se mete con todo Whisper agarrando sobre todo jugador estimado dice aquí nomás yo me retiro lo siento chicos pero yo no puedo morir muere casi todo el equipo Primal Beast también se retiró cuidado con el Primal Beast acaban de frenar a Héctor tienen que salvarlo a Héctor aguantó 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 y da y vuelta que bonito de taquito te pone el crono K1 consiguiendo el ultra 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 kill nunca dudé de ti Héctor bisco en la línea de arriba se mete de frente ahí totalmente agresivo esto le puede poner el crono pero creo que es mejor aguantar ahora trata de buscar tranquilamente Héctor agarra el crono al menos a uno casi casi no le sale pero al menos eso llega timado Héctor que empieza a golpearlo duramente y empieza a salir mientras que el Embre Spirit se lleva a Dubbo hacia la muerte el Primal Beast ya puso motor a primera aguanta cuidado se mete con todo si es Mike timado problemas utiliza la pata de manera perfecta pero las cadenas del Embre Spirit le dicen no señor ¿a dónde vas a ir? llegaron con todo despertó la fuerza de bisco a poder reclamar entre 2 a 0 no hay nada más que decir ¿dónde estaban esos haters que decían que no? ¿dónde estaban ahí que molestaban que Whisper Off Blaine en el Embre era GG que no se lo toman en serio? ahí está presente para poder cerrarle la boca a todo el mundo y darnos alegría que no supportó especialmente lakke que no Gracias por ver el video.